Tenemos nuestro veredicto, esta es nuestra review de la Netschini. Bueno pues ya habréis visto aquí en el canal que subimos un vídeo sobre un famiclón chiquitito imitando a la Netsmini, que nosotros cariñosamente hemos llamado Netschini, que nos mandaron desde los amigos de Gearbest. Bueno pues ahora tenemos el review ya que hemos estado probando a fondo y tal para que sepáis cómo es el cacharro. ¿Algo con comentar? Sí, ahora como dices, hemos estado probando los juegos y demás, pero aprovecharemos en futuro, sobre todo después del terminal verano, para llevársela a Juan y averiguar cómo está hecha por dentro. O sea que lo más probable es que la veáis más veces por aquí. El cacharrito la verdad es que está gracioso, nos ha gustado. Sí, ahora explicaremos y tal, pero la verdad es que puede estar interesante sobre todo para trastear. Por el precio que tiene, si no queréis andar trasteando con una Netsmini, pues esta os va a venir muy bien. Y ahora vamos a ver qué nos ha parecido. Porque vamos a estar probando, de hecho hoy vamos a poner una especie de gameplay que has grabado tú de algunos juegos. Y bueno, yo creo que... yo creo que bien. Sí. Hombre, para empezar, lo primero es que la primera duda que nos ha salto cuando vimos cacharro es, ¿esto es un Famiclom o es una especie de Raspberry Pi como es la Netsmini? Sí, porque... En el momento que dices si es igual que la Netsmini, para eso me compro la Netsmini. Entonces dices lo suyo es interesante que sea otra cosa. Y efectivamente es otra cosa. Esto no es ni una Raspberry Pi como dice, ni funciona como la Netsmini. La Netsmini utiliza una placa moderna de hardware de ahora, que es la misma que lleva la SuperNetsmini, que es la misma que llevaría una hipotética de la Nintendo 64 Mini, que técnicamente es más potente que una Wii. Y lo que hace es emular a base de potencia bruta la Nets, o la SuperNets o la que sea, y ya está. Así es como funciona la Netsmini. Esto no. Esto es un Famiclom en toda regla. O sea, aquí dentro hay verdaderamente una NES. Sí. Una Nesclónica, pero una Nesclónica, las típicas Nes estas en un chip que había por ahí, de hacer las consuelas de China de toda la vida. Pero no es emulación. Es un Famiclom real dentro, lo que tiene dentro. Entonces, vamos, que básicamente vais a tener una NES. Y aquí ya. Digamos, como las de la época, uno de estos clones, que, bueno, también está muy bien para los que empezaron con esto, precisamente, con estos clones. En su época, como decíamos en el anterior vídeo, había aquí, sobre todo aquí en España, había mucha gente que tenía estos Famiclones, y no tenían la NES original. Y, oye, está estupendo. Incluso le podéis poner por aquí, Creations, si tuvisteis la creación esta, o la NASA. Le ponéis NASA aquí. Es una NASA Mini. Es una NASA Mini, eso es. Es un Famiclom Mini. Y ya deducíamos que iba a ser una... Que iba a ser una Famiclom, y no un... No algo como la NES Mini, cuando vimos esto. El cable de vídeo que te trae, que es este. Ya os lo enseñamos. Un mini jack, aquí. Y luego aquí, tres cables de RCA. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si hubiese sido un hardware moderno, pues se habría traído HDMI. Mínimo RGB. O mínimo RGB. Y no, lo que te trae es AV, que es exactamente lo mismo que tiene la NES original. Lo mismo. Se ve igual que una NES original. Sin modificar, lógicamente. Aquí la vamos a estar probando, y se nos ve igual que la NES, igual que la TwinFamy Com, igual que cualquier otra cosa. O sea que, ahí ya os digo que no vais a buscar no tener HDMI. Pero dirás, bueno, y entonces... ¿Para qué puede ser interesante esto? Pues mira, los que os resistís a abandonar las teles de tubo. Que si las teles de tubo se ven mejor que si no sé qué y tal. Esto va perfecto. Porque no puedes poner una consola con HDMI en una tele de tubo. Pero esto sí. Esto, igual que una NES original, pam. Lo puedes poner en una tele de tubo y se te va a ver tal y como era la época. Al no ser emulación, no hay reescalado, no hay filtros, no hay absolutamente nada. No necesitas nada más. Simplemente la conectas a una tele de tubo. O moderna, porque también vale con una moderna, pero... Si queréis, por temas de nostalgia y tal. Y ala, va a jugar como en la época. De hecho, en una tele moderna, que como lo hemos estado probando, se ve bien. Se ve prácticamente igual que como se ve la NES o la... No, no, prácticamente igual no. Se nos ve igual que la NES y la TwinFamy Com. Que te he constipado. Sí. Bueno, la alimentación sí es la misma que la NES Mini. No es la misma. La NES Mini tiene un micro USB y este es mini USB. Vale, pero que funciona igual. Es un adaptador de corriente con un USB. De hecho, lo trae. Lo que pasa es que ya lo enseñamos en el vídeo anterior. el problema es que es un enchufe pues pochino no es un enchufe de aquí pero que no hay ningún problema nosotros lo hemos utilizado con un cargador de móvil y un cable de mando de Play 3 que son los que tienen estos mini USB y sin problema ¿verdad? funcionando perfectamente, nos ha quemado y nada perfecto, nos da el más mínimo problema también teníamos la duda de los mandos porque yo al encontrarme con esto con este conector de mando digo, oye a ver si esto va a valer para la Mega Drive y la Master System y la Atari 2600 y todas las que utilizan este puerto no, por desgracia no no, pero hace cosas raras lo puedes conectar pero yo lo único que he conseguido bueno, pero no estoy probando con el Sonic 1 en la Mega Drive lo único que he conseguido es que después de aporrear un poco los botones Sonic se quede agachado y agachado se quede y de hecho es gracioso porque aunque sueltes los botones sigue quedándose agachado o sea, lo único que puedes conseguir es que Sonic se agache sí y se quede agachado ya no sé por qué pero bueno esto está bien, como decíamos por el tema del trasteo estos mandos pues hombre, cualquiera que sepa cómo remapearlo para que sí vaya en una consola de estas yo he visto por ahí que hay gente que lo hacía con los mandos originales de la NES ponerle un conector de estos y mapearlo para que funcione en una Master System o en una Mega Drive o en una Atari 2600 o cualquiera de estas oye, con este no hace falta ni que modifiquéis el cable simplemente lo abrí, lo mapeáis y ya lo tenéis lo que pasa es que claro, ya no funcionará con la hombre, claro con la NES Chini pero mira, ya simplemente por eso los 20 euros que ha costado la maquinita pues mira, podéis comprar los mandos y haceros la idea que estéis comprando los mandos incluso aunque luego la la consola no tampoco se apañe mucho y va perfecto, ¿no? sí, bueno, nosotros luego en lo que es el uso de la propia consola tú sí que te has estado quejando de que algunas veces respondía un poco regular me ha pasado con el Pac-Man solo estaba probando con varios juegos y con el Pac-Man no me iba bien para arriba lo dejaba apretado y no se metía pero no pasa con ninguno más o sea, lo que son los botones van bien van más o menos como la de... los dos botones estos van igual que los de la NES estos también y la cruceta es la única que se nota un poco más dura que la original pero tampoco mucho más la verdad es que yo creo que en materia de fidelidad para ser un clon pues está bastante bien bastante aceptable además, ya digo, viene con dos mandos así ya podéis jugar dos directamente o modificar un mando y quedarte con el otro para jugar con esta también es una opción por ejemplo es una opción, sí bueno, ya está muy bien que hubiera sido directamente compatible los mandos porque habría sido perfecto podrías haber metido aquí un mando de Mega Drive o de Master System o esos podrías haberlos metido en otra consola pero bueno pues no se ha dado el caso qué puede haber aquí adentro aparte de ese chip se podría intentar modificar cambiar la lista de juegos que ahora hablaremos de la lista de juegos y tal pues eso ya lo diremos en un futuro cuando se la llevemos a Juan y nos diga qué hay aquí dentro porque nosotros ahora no la vamos a abrir hombre, yo creo que seguramente vienen los juegos grabados en un chip y si cambias el chip pues se podrá pero lo veo complicado a menos de que traiga una ranura de cartuchos un cartucho de estos clonicos dentro metido en plan Famicom chiquitito y eso se pueda cambiar pero el gusto que tenga eso tan complicado no lo sé es un misterio lo que puede haber aquí dentro cómo está funcionando o sea que ya investigaremos cuando se la llevemos a Juan y demás lo que sí os decimos ya es que la lista de esta de los 620 juegos tal y como era presumible es tipo Famiclone es decir sí, hay 620 juegos es verdad tú tienes una lista de 620 juegos pero tienes el Contra 1 el Contra 2 el Contra 6 el Contra 7 el Contra 8 de hecho es gracioso porque te metes en un Contra y es a su vez un recopilatorio de Contras de Famiclones curioso cuando entras el primer primer juego que viene que es el Contra 1 entras y no te sale Contra sino te sale otro menú de 12 en 1 con Contras es una ROM de otro Famiclone de Contras de versiones de Contra es una cosa genial hay arratarse la lista como siempre con este tipo de cosas muy gracioso hay de todo hay juegos oficiales hay juegos no oficiales ahí hemos grabado un gameplay de un Mario que es para verlo sí de verdad el Mario 10 lo voy a poner aquí no sé que juego se nota que es un un hack un hack de algún juego de NES pero la verdad que el juego me ha gustado tengo que investigar que juego es porque el juego se jugaba bien entretenido bueno espérate que lo voy a poner a ver pues ahí lo tenéis un poco más un poco más que lo tenéis Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si alguno lo sabéis, me lo podéis poner en los comentarios ahí, porque el juego me ha gustado. Pero ir con ese Mario cabezón ahí, pues es gracioso. Está gracioso. Pues cosas de esas también las vais a encontrar. O sea que eso. Si hay alguno por ahí que se llame Mr. Bombas y sea Bomberman. Bueno, pues este Bomberman no funciona. O sea, tú te pones a jugar y te quedas atrapado. Están mal las colisiones. Yo creo que tiene que ser de la ROM que han metido, que por lo que sea esté mal. Y es una pena porque tú lo pones y va a ser Bomberman normal, pero se queda ahí pillado al personaje y no puede salir. Que a ti te ha hecho mucha gracia porque claro, me volaba yo mismo con las bombas y digo, pero si es que no puedo salir. Es que me quedo aquí atrapado y no es. Es que parecía como que estaban mal tileados. Pues empezaba la partida dentro de una piedra, que normalmente está afuera, en el laberinto. Pues estabas andando por dentro de las piedras y cuando llegabas al vacío, pum, 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 te chocabas. Como que tenía la colisión puesta al revés. Pero que se nota que es cosa de la ROM. Sí. Hay alguna ROM más, hay otra que se nos ha quedado colgada, pero se nota que son cosas de la ROM. Bueno, han pillado ROMs directamente de otros Famiclones o lo que sea y las han metido directamente. No parece cosa de la consola que ya digo que por cierto va bastante bien. El sonido va igual que la NES, la calidad de imagen y todo nos ha ido igual. O sea que por eso es interesante ver si se puede tunear esa lista de juegos. Porque también hay otro problema. Y es que nos hemos dado cuenta de que no hay un solo juego que guarde partida. Porque probablemente el cacharrito no guarde partida. Sí, pero que no hay nada. No está el Switch Home, no está el Zelda, nada que tenga para guardar partida. Que oye, que falte el Zelda aquí, tiene su miga. Pero bueno, esos no los vais a encontrar porque no se parece que no puede guardar partida. De hecho no hemos visto ningún juego realmente famoso o gordo. Pero no hay Metroid, no hay Zelda, no hay Kirby, no hay Castlevania. Está los Contra, ya digo, está también los Mario. Bueno, por lo menos el Mario 15. Está el Mario Bros. Lo que no recuerdo es si estaba el Super Mario Bros. Yo creo que los Super Mario Bros. no estaban en ninguno de los tres. El Mario Bros. el original de las tuberías sí estaba. El Doctor Mario también estaba y algunos más. Y estos hacks que digo. Pero sí, es verdad que los juegos así más esos de la consola, la mayoría no estaban. Pero bueno. Por un contralogo tienes, por ejemplo, el de Big World, que es un juego rarete. El Power Rangers ese que te gusta a ti, de Famicom, mucho. Sí. Puedes hablar de él un poco. Sí, bueno, esto realmente es un juego de Power Rangers que no es realmente de Power Rangers. Está basado en los Kiryu Rangers, que es la versión japonesa. En la temporada de Super Sentai de donde sacaron los Mighty Morphin Power Rangers. Y es un juego de eso, de esa serie. De hecho cuando tú te pones a jugar te sale Rita y luego te sale un tío como un mago blanco que se parece sospechosamente a Zordon, pero no es Zordon. Y empieza jugando con el Power Rangers amarillo. Y el juego en sí está muy chulo, la verdad. Es un juego así de acción, plataformas muy chulos. Que no sé cómo en su día no lo trajeron aquí. Sinceramente parece que no es oficialmente Power Rangers. Pero en su día no era raro eso de coger un juego y de convertirlo. Cuando aquí llegó la fiebre de los Power Rangers la net ya estaba... Pero podrían haberlo sacado perfectamente. Tampoco era tan, tan, tan atrasado. Si sacaron el Rey León, podrían haber sacado perfectamente Power Rangers. ¿El Rey León? ¿Por qué el Rey León? El Rey León lo sacaron, ¿no? Pero ¿y qué tiene que ver el Rey León? El Rey León es del momento. El Rey León es del 93, ¿no? 94. Pero el problema es que estás diciendo que cojan un juego de los 80 de Japón y te lo porten a NES a principios de los 90. Pues no les merecería la pena. Pues sí, lo que tenían que cambiar eran cuatro gráficos para cambiar la pantalla de título. Y si quiera, a lo mejor el mago es a convertirlo en Zordon y ya está. No les interesaría. Bueno, que era entonces ya sacaron juegos específicos de los Power Rangers. Para otros sistemas, para Super, para Mega y tal. Y no les interesaría. Bueno, ¿qué más nos hemos encontrado en la lista? Está ahí en... Vas a poner tú alguno de los gameplays de cosillas que nos hemos encontrado. Hemos estado probando juegos que tenemos realmente para NES o para Famicompa, a poder comparar. Sí, el Tweetmeer, el Ghostbusters, estos, estos los conocemos porque los tenemos en la consola original, pues aquí los probamos. A ver si está... Y se ven así. ¡Suscríbete al canal! 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 para conectar mandos de incluso de otros sistemas ahí tienen los conectores, el USB, mini USB y el mini jack del vídeo no es muy grande, no tiene el mismo tamaño de una NES Mini el mando, tened en cuenta que el mando es el mismo tamaño que la NES original pues miradlo en comparación con la consola, sigue básicamente como una NES Mini o sea que, bueno, tiene sus cosas, pero yo creo que por 20 euros si fuera que cuesta 30, 40 o lo mismo que la NES Mini, pues no pero con esto ya digo, aunque sea para ser al niño, para que juegue o para probar vosotros estos juegos así raros, o para trastear y... para lo que han servido siempre los Famiclones los Famiclones siempre han sido para eso es que es lo que es es como una caja de bombones por eso es lo que me gusta de los Famiclones lo que siempre me ha hecho ilusión desde pequeña desde pequeña tuve varios Famiclones de estos que te tocaban en las tómbolas de las ferias que te ibas a comprar el chino y la peía y tal y siempre me las compraba aunque ya tuviese NES porque era, como dice Forexham como una caja de sorpresas, una caja de bombones nunca te sabes lo que te va a tocar nunca sabes los juegos que te van a tocar ni cómo va a funcionar el cacharro ni si lo va a encender y va a funcionar o no y eso siempre me hacía mucha gracia porque siempre encontraba alguna cosa que me hiciese gracia como me gustan mucho los juegos raros, piratones, chungos pues siempre está muy de moda ahora lo habré visto a lo mejor por Aerial Express y cosas así cartuchos bootleg de estos modernos que te vienen a lo mejor 200 y pico juegos en un solo cartucho normalmente para Famicom porque también los hay para NES y pasa esto lo pones y te encuentras una lista como esta esto es básicamente como si compraras un cartucho de esos pero con forma de cosola es una cajita de sorpresas si está bien para eso por lo mejor para tenerlo en una casita de vacaciones para tenerla ahí y tener un entretenimiento para tal o para un niño o una cosa así pues está bien no sé yo casi la primera más recomendable para manitas de los que trastear con cacharros y tal porque yo creo que le podéis sacar el provecho y bueno ¿algo más? no, tampoco hay mucho más que decir cacharros lo que es y tal era lo que tenía que ser que era un Famiclom porque ya digo que si hubiera sido como la NES Mini pues no habría sido alternativa siendo un Famiclom es una alternativa hombre, podría ser una alternativa barata desde luego pero... se puede es que también más o menos por 20 y tantos te compras una Raspberry ya, pero es que hoy en día la NES Mini ya es fácil de conseguir ya no hay esa especulación de antes hay un suministro de sobra ya se la vemos 50 y pico euros una cosa así, yo creo que seguirán bajando entonces la NES Mini tampoco va a ser algo caro pero esto está interesante pues por ejemplo para los que ya digo los que queréis jugar en una tele de tubo la NES Mini no sirve para eso o... si realmente queréis hardware real entre comillas porque vale no es 100% hardware real porque es una de estas consolas en un chip pero desde luego es mucho más hardware real que la emulación y mucho más hardware real que la NES Mini es irónico pero tú lo comentabas que esto es más NES que la NES Mini si porque la NES Mini es un hardware de ahora emulando y esto es una NES en un chip es un famiclón de los de toda la vida de los de toda la vida es que es eso famiclón de siempre así que nada si queréis revivir la infancia y no tuvisteis y tuvisteis la NASA o alguna de estas estaba perfecta bueno ¿algo más? por mi parte no eso es el cacharrito pues si ahí pones tú ahora toda la información creo que se puede comprar todo en la descripción pongo donde se puede comprar y un cuponcito también de descuento para que la boda y pilla un poquito más barata y en general pues todo lo que haga falta y ya está nos vemos otra cosa más espero que os haya gustado el vídeo esto subo para esa otra viernes y ya pues nos vemos en otro comento en otro vídeo hasta luego y volveréis a ver la NES Chini porque entras estaremos con ella si además tenemos todavía que enseñar y la verdad ya que ya pilla también pillamos que aquí también tenemos que investigarla si y cositas así interesantes es que aquí nos gustan los cacharros raros mucho pero bueno nada más espero os haya gustado mucho el vídeo ya sabéis si estáis contentos en los comentarios nos comentáis que os ha parecido si tenéis alguna cosoneta como esta por casa si tenéis recuerdos de tener un famiclón cuando erais pequeño cualquier cosa así interesante que nos queráis comentar a nosotros nos encanta leer vuestros comentarios también como siempre ya sabéis si os gusta el vídeo mano arriba suscribiros si no estáis suscritos a la campanita etcétera etcétera cosas que siempre hay que decir y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta la próxima chau